Buenas tardes a todas las personas presentes en la sesión de hoy que ya es nuestra sesión antes del cierre, digámoslo así, ya la otra semana terminamos. Hoy no nos va a acompañar Jennifer porque tenía otra situación que tenía que atender, pero si alguien le quiere mandar un mensaje a Jennifer, bienvenido el mensaje porque ella luego va a estar viendo este video. Yo en lo particular quisiera decirle que yo le agradezco muchísimo todo el aporte que ella ha generado a este grupo las últimas sesiones. No sé si alguien más quiere decirle algo, si no continuamos. Doña Felicia, nada más apriete, habilite el micrófono. Sí, que hace falta verla también en la tardecita del café con sus consejos y cosas. Exacto, muy importante. Bueno, Doña Teresita también le quiere dar un mensaje y luego Don Edgar. Buenas tardes, un saludo muy especial para Jennifer en el lugar donde se encuentre, que el Señor la bendiga y la proteja y cuál haya sido la situación por no estar hoy con nosotras en esta tarde. Decirle que nos hace mucha falta verla, sonreír, darnos esos consejos que ella nos da y es una pieza, verdad, muy importante dentro de este grupo. Le mando mi sincero saludo en esta tarde y que la pase bien y que el Señor la bendiga. Muchas gracias. Don Edgar. Jenny, estés muy bien. De veras que sí, hemos hecho ahí en pocas sesiones, en pocas semanas, un equipo, digo yo, un grupo muy bonito y vos sos parte importante de él. Así que donde estés, muchas bendiciones y que, y que ojalá estés en la próxima. Chao Jenny. Perfecto, muy bien. Entonces ahora, antes de comenzar, yo solo quería, este, compartirles a ustedes una pequeña presentación para recordar un poquitito cómo vamos a manejarnos acá en el, con los controles que a veces la cosa se vuelve compleja, verdad. Entonces, verifiquemos siempre que este iconito que parece como un micrófono de los años 60, verdad, es como muy vintage, esté con una rayita roja. Cada vez que no estemos hablando, verificamos que el micrófono no esté, sí tenga la rayita roja. O sea, tiene que estar así el micrófono. Y lo ideal es que además, este, el micrófono cerrado y la cámara abierta, verdad. Las personas que tienen la cámara cerrada en este momento, si gustan, yo les agradecería si la pueden abrir, porque la idea es que este sea un espacio de compartir, digamos, es diferente a una clase o un taller o una charla. Más bien es como para que nos conozcamos, compartamos, verdad, y sepamos quiénes somos. Por eso se llama café virtual. Aquí estamos de forma, digamos que menos, cuál es la palabra, digamos, como formal, verdad, como un café, como un café, verdad, en donde estamos disfrutando. Entonces, aquí ya se está conectando doña Roxana. Verifiquemos siempre que el micrófono esté en este formato y la cámara abierta para que podamos vernos. Si alguien, por ejemplo, quisiera hacer un comentario escrito y no hablar, por ejemplo, o estar comentando entre ustedes mientras estamos haciendo la sesión, eso también se puede hacer. Está también el chat, verdad, que tiene este iconito y que ustedes lo pueden utilizar cuando ustedes quieran también, verdad. Entonces, eso como para recordarnos un poquitillo las, el uso de la herramienta, porque a veces se vuelve como compleja, verdad. Entonces, nos recordamos eso nada más. Listo. Siendo así, resulta y sucede ser que tenemos participantes nuevas, todas son chicas, verdad, esta semana las personas nuevas que están ingresando. Como el resto ya nos conocemos, yo le agradecería a Adriana, Adriana y a Gaby que se presenten, verdad, que nos cuenten un poquitito de dónde son, alguna cosilla, algún secreto íntimo que quieran compartir aquí públicamente y dejarlo grabado en el video que muchas personas pueden ver. No sé, cualquier cosilla que quieran. ¿Quién quiere comenzar? Adriana va a comenzar, parece, sí. Se me fue Adriana. Estoy, aquí estoy, sí estoy, que me estoy moviendo, para que no vean el movimiento. Ah, ok, ok. Sí, sí. Bueno, te escuchamos entonces. Bueno, ¿cómo están? Ahí me ven, creo que me ven, sí, ¿verdad? Sí, súper bien. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Montero, tengo 29 años, ya casi los 30. Si Dios quiere, en agosto. Bueno, me interesó el tema de salud mental, ¿verdad? Porque más que todo a veces los que estamos ahí como en la parte todavía joven y adultos, entonces estamos como en esa transición de que todo nos pasa en la cabeza, no sabemos qué hacer. Entonces, yo dije, me voy a apuntar. Soy de Concepción de la Juelita. Ahorita estoy estudiando, estoy estudiando ahí en la UNCA, Recursos Humanos. Acaba de empezar la licenciatura. Y, bueno, hay que contar un secreto. Ah, genial. Mi secreto es que si Dios quiere, ya el otro año me voy a casar. Felicidades. Ya estamos, muchas gracias, ya estamos en los preparativos. Esperamos que esto del coronavirus, pues, no nos llegue a afectar tanto. Pero de ahí, aquí vamos, ¿verdad? Para adelante. Excelente, Adriana, bienvenida. Ojalá que disfrutes la tarde del café hoy. Mucho gusto, y mucho gusto a todos, ¿verdad? Excelente. ¿Quién sigue? Cata, ¿puedo seguir yo? Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a don Edgar. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Arianna Ortiz Solano. Trabajo en la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil con Cata y con doña Eugenio en la Universidad Castro Carazo. Mi puesto se llama Coordinadora de Permanencia Estudiantil. Y, bueno, anteriormente quería sumarme a los espacios, pero por alguna u otra razón no lo he logrado. Entonces, hoy estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este ratito. Vivo en Guadalupe. Tengo 29 años, igual que Adriana, cumplo 30 en agosto. Entonces, me sentí identificada porque ambas somos modelo 90, entonces. ¿Qué día, qué día? A ver si pegamos. El 9 de agosto. Soy Leo. Ah, me ganas. Ya, yo estoy para el 28. Yo soy del 20 de agosto, Leo, también. Y yo del 21, así es que imagínense la pachanga en agosto. Qué buen mes va a ser agosto. Hay que organizarla desde ya, entonces. Y, bueno, estoy muy feliz de estar acá. Muy agradecida. Espero aprender montones de ustedes y también compartirles, pues, lo que sé. Mi secreto... A ver, compartiría que estoy en un café virtual, pero que no tomo café. No me gusta el café. Estoy malísima para tomar café. Pero sí tomo una bebida caliente. Y, bueno, Cate y Doña Eugenia que trabajan conmigo saben que soy amante del té. Entonces, me pueden preguntar de todos los sabores de los tés. Y todos me encantan, me fascinan. Me gusta mucho como ir a las tiendas que venden té, ¿verdad? Y, entonces, como ver los diferentes chunchillos que hay para el té. Yo soy feliz ahí. Y, entonces, sí, ese es mi secreto, que me incorporé en un café virtual y no tomo café. Pero, bueno, cualquier bebida es bienvenida. O sea, no importa. Este... Gaby. Bueno, hola, buenas tardes. Este, mi nombre es Gaby. Vivo aquí en Guadalupe, en Mozatala. Este, estoy estudiando mercadeo y ventas. Este, estoy en la mitad de la carrera. Me escribí al curso porque, dime, me pareció interesante escuchar lo que, bueno, como, quise como querer participar, ¿verdad? Lo que es, este, salud mental, porque a veces, si trabajamos mucho, estudiamos mucho, estamos en una época de confinamiento, ¿verdad? De que, digamos, estamos con nuestra familia y amigos, pero, dirá, la interacción con la sociedad, dirá, ya está limitada. Entonces, es importante seguir, este, haciendo contactos y, dir, participando en eventos. Que, dirá, como sea, las plataformas ahorita son, dir, lo esencial y, dir, más que todo son gratis. Entonces, como ahora son, dir, conocer gente sería una buena opción, ¿verdad? Este, mi secreto sería, dir, ah, bueno, que si Dios quiere, ¿verdad? Este, dir, para este cuatro, dir, estoy matriculado y mi intención es sacar, dir, un técnico, un técnico de, de administración sencilla, más que todo para, dir, obviamente seguir progresando, aunque uno, dir, está muy competitivo el mercado, ¿verdad? O sea, tengo 35 años, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta indiscreta para Gaby. Bueno, bienvenida, entonces, ya doña Flori se pudo conectar por dicha. Y, bueno, entonces, ahora, y falta Jacqueline, pero no sé, Jacqueline, si ella, porque no veo como que esté como conectada, ¿verdad? O sea, no sé, vamos a esperar a ver si ella nos indica algo. Y si no, entonces, ahí está, yo creo. Ah, bueno, ya está. No tiene activo el micrófono. Verdad, pareciera. Y doña Roxana, que ya se conectó. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la actividad introductoria de hoy, que, bueno, es un regalo para el grupo. Que era como un poco complejo, ¿verdad? Porque nos han metido tanto en la cabeza que un regalo es algo que se compra, ¿verdad? Y que es un chunche que se da. Y a veces esos chunches terminan en el fondo del mar, ¿verdad? Cuando en realidad dar un obsequio no significa nada material o no significa nada monetario. ¿Verdad? Muchos obsequios tienen que ver con, inclusive, hasta buenas intenciones, buenos deseos. Y un poquitito, hoy queremos partir desde allí, de que hay muchas cosas que nos meten en la cabeza, que no son reales y le quitan disfrute a la vida, incluyendo los obsequios. Bueno, vamos a retomar esto, esta idea. Y vamos a partir de los obsequios que ustedes nos trajeron hoy y que no necesariamente necesitaron dinero ni un objeto que darnos, ¿verdad? Y ahí está Doña Roxana. Vamos a darle la palabra a Doña Roxana. Doña Roxana. Hay que abrir el micrófono. Parece como que se quedó pegadita, ¿verdad? La conexión de Doña Roxana. Ok. Bueno, no sé entonces alguien que quiera comenzar con el regalo. Doña Felicia. Ya entró. Ah, bueno, ya. Doña Roxana tiene abierto el micrófono, ya. Ok. Ok, Doña Roxana. Ya, yo traigo mi, mi, el patio de mi casa donde tengo el jardincito, este, estos plantitos que tengo yo, arbustos. Ah, qué lindo. Pero viera que es que se nos quedó como pegado el video. No sé si usted está mostrándonos algo ahorita. Sí. Lo traigo en un teléfono, o sea, es una foto de las plantas que tengo yo en mi casa. Ah, qué lindo. Vea, hagamos una cosa, Doña Roxana, porque no puedo ver la foto. Ahí está. Qué lindo. Ah, qué lindo patio. El arbolito de colores, ese es el regalo. Qué lindo regalo. Se me tió esto, sí, es. Sí, son mis plantas las que yo cultivo siempre. Súper lindo. Sí, ese es el espacio de, un espacio de tantos que tengo. Bueno, gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias por regalarnos eso hoy. Qué lindo. Ok, vamos a darle, este, la palabra a Doña Felicia. Recordemos, si no estamos hablando, poner el microfonito en silencio. Doña Felicia. Bueno, mi regalito primero es tener libertad de hablar nosotras, más los adultos mayores, este, cosas que uno quiere, que siempre le dicen a uno que uno repite y repite y repite y que le tengan a uno paciencia. Entonces, que nos dejen hablar y tener un poco de libertad para eso. Y entonces, así nosotros nos sentimos tranquilidad, aunque repitamos y repitamos, porque ahí ya le da, ¿verdad? Y que todos estemos tranquilos en esta pandemia. Y a todos, ¿verdad? Los adultos mayores que somos los que más, este, bueno, todo mundo, pero en especial nosotros, los viejillos, que estemos tranquilos y tengamos libertad para expresar las cosas que nosotros queremos. Es el regalo que les puedo dar. Pues me ha gustado un montón, qué lindo, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. ¿Quién quiere continuar con su regalo? El regalo que les traigo hoy a todos ustedes como grupo tan lindo que nos hemos estado reuniendo varias tardes, es un poema. Ah, qué lindo. Es un poema que lo busqué en internet y de tantos que busqué, escogí este poema para compartirlo con todo el grupo, con mucho cariño. Y el poema lleva como título, saber envejecer. Saber envejecer es arrugar el alma con las desilusiones que la vida va dejando en nuestras vidas. Sentir que envejecer es cerrar los ojos ante lo inevitable y no revelarse, aceptarlo, callar y dejar pasar los días. Saber que envejecer es mirarse de reojo en un espejo y no reconocerse, pues somos jóvenes. Y el espejo real nos da el reflejo de un viejo virtual. Sentir que envejecer es tener miedo al amor y no atreverse a querer, por temor al rechazo, pese a tener mucho para dar a los demás. Saber que envejecer es notar las lágrimas, resbalar por nuestra cara al contemplar un paisaje vivido en otros días, muchos años atrás, y escuchar las voces de los que estuvieron junto a nosotros, hasta notar un beso en la húmeda mejilla y saber que no es real. Sentir que envejecer es vivir el pasado, aceptar el presente y tal vez pensar que el futuro puede ser un pastel sin velas para soplar, teniendo los años que representan las velas marcados en la piel. Saber que envejecer es tener la certeza, la humildad y el orgullo de reconocer que se ha vivido y preguntarse, ¿para qué? Y en ese instante encontrar la respuesta y ser feliz envejeciendo. Muchas gracias, qué bonito, muchas gracias, me gustó mucho y creo que aplica para la vida en general, en muchos aspectos metafóricos, ¿verdad? Bastante, con mucho gusto. ¿Quién sigue? Yo por aquí tengo mi regalo. Perfecto, vamos a ver el de Adriana. Ayer en clases justamente hicimos esta dinámica. ¿Ah, en serio? Ajá. Y yo pensé que era original mía. No, ayer en clases hicimos esta dinámica y ayer le regalé un compañero valor para afrontar todo lo que se le viene en el camino. Pero a ustedes les voy a regalar y voy a compartir algo que a mí me regalaron hace muchos años en una actividad. Y vamos a ver, está por aquí. No sé si lo ven ahí. Ajá, un espejo. Ajá. Ese es un espejo que les voy a regalar, pero no es para que se vean ahí nada más, no. No, es porque Dios les ha regalado lo más hermoso y cada vez que nosotros nos vemos en ese espejo, vemos el reflejo de nosotros mismos. Entonces, hoy les voy a regalar ese espejo, pero para que ustedes vean lo que valen y su belleza. Qué lindo, muchas gracias. Y que siempre tenemos que estarnoslo recordando, ¿verdad? Porque ese es otro pensamiento que tenemos que ir contra cultura, igual que el de los regalos. Que todo el mundo nos quiere meter en el mismo saco y que todo el mundo sea parecido a todos los demás. Y no valoramos realmente que lo lindo de todo esto es que todos somos diferentes y todas somos diferentes. ¿Verdad? Entonces, qué lindo. Muchas gracias, Adriana. Don Edgar está listo para compartirnos su regalo. Don Edgar. Hey, chicas, en realidad que esta pandemia nos ha dado esta oportunidad, porque ya esta misma reunión es un regalo. Yo creo que difícilmente yo hubiera estado en esta dinámica de no haber sido, por la parte que yo digo, por esta bendita pandemia. Pero bueno, yo les voy a regalar una experiencia personal. No, no trato con ello de que lo hagan o no lo hagan. Sencillamente es un hecho de vida propio y fue así como se los voy a contar. Claro, yo durante, creo que como unos 28, unos 29 años más o menos, comí licor y comí. Nunca llegué al extremo, nunca llegué al extremo de caer en un caño ni mucho menos. O sea, pero sí, sí fui, como decía uno en aquel tiempo, dentro de aquella cultura un poco machista, era como torterito. Nunca me comí la comida en la casa, o sea, nunca me tomé la comida en la casa ni mucho menos, pero sí, sí, sí. Yo tenía una combinación ahí un poco complicada. Era casado, tenía cuatro hijas, mi esposa era, Alicia era una, o eso, una bellísima persona. Pero, pero sí, sí, tuve esa, esa, digamos que esa mala, esa mala conducta durante algún tiempo, que perjudicó, de alguna forma, de alguna forma, creo que le puedo haber sacado más provecho a la vida sin que tampoco me dara secuelas, pero sí no fue tan, no fue tan beneficioso como no lo es, creo yo, para nadie. Pero lo que les quiero contar es que a partir de un momento dado, yo dije hasta aquí, dije hasta aquí, yo volví a, me divorcié de ella y este, tuve otra nueva pareja, la muchacha, bueno, era una muchacha en ese momento, yo, yo sí tenía, o sea, la diferencia entre nosotros es como casi 20 años, 19 años y el resto, este, la conocí a ella y, y, y entonces, nosotros nos, nos casamos. Y estando ella embarazada, eh, fuimos en algún momento a, a una, un 31 de diciembre, a la casa de mi hermana, hijo de mi alma, y yo llevaba un litro de whisky, y como de vuelta ella casi no traía nada, este, y venía manejando, etcétera, y ella estaba embarazada, y, y entonces, yo no sé de dónde, yo creo que, sí sé de dónde, eh, fue una, una, un mensaje, eh, del creador, eh, yo, yo llegué a la casa y me dije, pero, pero vas a seguir haciendo lo mismo, vas otra vez a tener otra familia, y entonces, yo vi que era una oportunidad que, que Dios de veras me estaba dando para, para, como para hacer una, como para hacer una reivindicación personal, espiritual, con respecto a la, a la parte, eh, de, de, de lo que significa, eh, en ese, en ese momento, una, una, una experiencia de con y sin licor, con y sin cigarro, y dije yo, no, mis hijas no me van a ver, a mí nunca más, eh, eh, si ellas en algún, con licor, si ellas en algún momento quieren hacerlo, pues lo harán, si, si esa es su decisión, pero, pero a partir de ese momento, yo tengo en mi vida un antes y un después, eh, lo que, lo que yo estoy disfrutando ahorita, digámoslo así, en sobriedad, eh, es un verdadero regalo, es un verdadero regalo, no, 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 nunca, nunca más me, me volví a hacer, eh, falta de una reunión, tomarme una cerveza, o un trago, o ningún, ni, ni estar acompañado de una ayuda, entre comillas, eh, que me hiciera a mí sentirme un poco más, eh, como a veces es el engaño de, del, del bendito licor, que uno se siente como más, eh, qué sé yo, posiblemente, posiblemente, eh, el licor, eh, le dé a uno como una mampara de algo que uno quiere ocultar y que no puede hacerlo porque no tiene el valor de hacerlo, estando en sobriedad, porque, eh, sus cinco sentidos, le están diciendo lo que no debe hacer, y entonces, usted lo calla con, con el licor, y entonces, ya uno dice, ah, ah, qué importa, y de por sí, y entonces, eh, Eh, y, 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 y se las pongo ahí a ustedes en, en, ahora en el disco duro de cada uno de ustedes en su memoria por haber escuchado algo que en algún momento se acuerden o no, pero bueno, alguien lo contó, eh, y con todo el antes y el después, con todo el, 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 digamos, Somos, en comillas, el que de alguna manera perdió, bueno, digamos que sí el matrimonio, pero tuvo la oportunidad de volver a recer otro hogar y vivir en él en este momento. Tengo dos hijas, por cierto, una se llama Mariana, igual que la chica, que está ahí derrosado, pero sin una N. Se llama Mariana, está estudiando en la Universidad de Costa Rica, ella tiene, va a cumplir 20 años y Sofía tiene 23, se sacó su carrera en la U y está llevando, está llevando su carrera. Y entonces, todo ese disfrute que yo tengo, a partir de que mi esposa quedó embarazada y yo pude entrar a la sala de partos y compartir con ellos una cosa que no había hecho con ninguna de las otras cuatro, para mí fue, ha sido una cosa que guardo yo con mucho cariño y que antes, antes era mía y de mis familiares y ahora es de todos ustedes. Muchas gracias. Con mucho cariño. Muchas gracias, qué lindo. Y este regalo que don Edgar nos hace, ¿verdad? También qué lindo desde la experiencia poder compartir. Vean qué lindo porque los obsequios no tienen nada que ver con el dinero, ¿verdad? Tienen que ver con buenas acciones, buenos deseos, cosas que queremos dar, ¿verdad? Desprendidamente y sin esperar nada a cambio, que es otra idea negativa que nos han metido en la cabeza, que yo doy para que me den, ¿verdad? Entonces, hay mucho sufrimiento porque de ahí resulta que yo di, pero a mí nadie me da, ¿verdad? O yo le di esto a esta persona y no me ha dado nada de vuelta. Entonces, ¿verdad? Entonces, no, cuando demos, demos sin esperar nada a cambio, sino que sea desprendidamente, ¿verdad? Eso es importante. Ok. ¿Quién sigue en esos regalos, Doña Flori? Yo quiero hablar, Edgar, qué lindo. Te felicito. Eso es de valientes. Todavía te posicionas en un lugar más especial. Sos un amigo muy especial y ese testimonio me llegó, me gustó y representa lo que sos hoy en día. Un campeón, un gran papá de esas muchachas y nuestro gran amigo también. Te felicito. Te felicito, Edgar. Ve qué lindo, Doña Edgar, porque usted, sin saber, le dio un regalo magnífico a todas las personas que están acá y algo que le hizo sentir muy, muy profundo a Doña Flori. Qué lindo. Doña Flori, ya que tiene el micrófono abierto, ¿usted quiere compartirnos su regalo de una vez? Bueno, yo no tenía nada preparado porque mi buen amigo no me dio la tarea. Uy, lo voy a matar. Pero bueno, un regalo que tengo, como les conté al principio, el cambio de mi vida, ¿verdad? Yo, igual que Edgar, digo, esta bendita pandemia nos trajo tantas cosas lindas como fue parar la carrera que teníamos de vida. Este, trabajábamos mi esposo y yo como locos y no sabíamos ni a dónde íbamos. Un momento a otro nos encerraron en la casa y empezamos a vivir. Hemos vivido sesenta y pico de años y empezamos a vivir. Pasamos dos meses preciosos, maravillosos. O sea, una vida muy linda, muy en paz. Nuestros hijos asumieron nuestro mantenimiento y manutención y todo. Y pudimos quedarnos aquí como nunca hemos vivido, de verdad. La semana pasada, mi esposo sufrió un accidente aquí en la casa. Se quebró un brazo, el húmero. Y bueno, lo operaron. Hasta el lunes salió del hospital. Estamos viviendo el proceso posoperatorio. Y dándole gracias infinitas a Dios por este proceso que le digo a él que estoy solo para él. Cuidarlo, bañarlo, darle comer. Está todo muy reciente. Fue una operación. Le pusieron unos pines y unos tornillos. Y nunca he vivido nada así. Pero bueno, es parte de la nueva experiencia que Dios nos tenía en el camino. Pero no por esto. Deja de ser maravilloso lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. De hecho, es bonito ver que uno ya tan mayor y se enfrenta a cosas así. Tiene la fortaleza. Ver a mi marido que hace un hombre, un fortón, viendo a ver cómo sobrevivíamos, cómo pasamos con cuatro hijos y la vida muy, muy difícil. Y yo él lo oí igual de fuerte que yo digo de verdad que no se queja para lo que debe pasar. Y toda la experiencia. Entonces, esto a una que todo sea más bonito, más agradecerle a Dios porque nos escogió para esta prueba nueva. Agradecerle porque estamos siendo testimonio de hijos, de nueras, de nietos, de todo. De que por más que nos golpeen la rodilla, nos caemos, nos sacudimos y seguimos adelante. Esperamos en Dios que todo vaya bien, como ha ido hasta hoy. Y todo va a ser para bien los que lo aman a los hijos que amamos a Dios. Así es que no podemos esperar nada diferente. Con la confianza de que esta fractura va a evolucionar a lo que Dios tenga, como va a ser para bien, repito, y poderlo superar. Y como le digo a mi esposo, no sé, dos meses, seis meses, un año, quizá toda la vida ya. Pero viviendo cada día, el día a día, positivos, viendo la mano de Dios, con la mirada fija en Jesús, para que este paso, como les digo, no opaque, no nos cambie la dinámica que teníamos en estos últimos meses. Y como digo yo, suena horroroso porque hay gente moviéndose de este virus y todo, pero de no ser por esto, que Dios nos puso la mano en la frente y nos dijo para dónde van y nos metió a la casa, no hubiéramos sabido lo que es, lo que hemos vivido estos dos meses y restos. Así es que es una experiencia maravillosa, maravillosa, la comparto con todo mundo que pueda. Y bueno, un gusto con ustedes, ¿verdad? Que también nos hemos visto semana a semana. Perfecto. Muchas gracias, doña Flory. ¿Quién quiere continuar? Yo no sé si doña Isabel, ¿le presento su tarjeta, doña Isabel? No, de qué manera, tiene maquillista y todo. Eso, ¿usted lo va a poner ahí o yo lo leo de aquí? No, hace mucho. Si usted quiere, yo se la pongo. Sí, mejor, porque aquí está lloviendo demasiado y casi no se escucha. Perfecto. Entonces, doña Isabel, yo no sé si usted quiere... Usted que conoce, usted que conoce su ruido, si está demasiado lloviendo. Sí, aquí está Aguacero, terrible, hay rayos y de todo. ¿Usted quiere que yo la ponga de una vez o usted quiere hacer una introducción antes? Bueno, sí. Tal vez está ahí escrito, al final, en letra pequeñita, pero le voy a decir a ellos, ¿verdad? Y de verdad, le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de poder estar aquí en este café virtual, que de verdad, como le dije, el primer día, esto me llevó a mí de sorpresa y lo he disfrutado bastante. Y me gustaría mucho, de verdad, compartir con ustedes, de verdad, papecitos, donde de verdad nos podamos, por lo menos, mirar, ¿verdad? Que dice que lo que es abrazarnos, pues que ya no, ¿verdad? Mirarnos la mano, pero sí, tal vez vernos un poquito más frente a frente, ¿verdad? Y decirnos, ¿verdad? Lo bonito que fue y que, que de verdad, es una oportunidad que Dios me ha regalado y que nos ha regalado a todos, a cada uno de nosotros. Y entonces, si quiere, lo ponemos. Perfecto, vamos a ver cómo nos va. Voy a quitarme los audífonos para que se escuche. Vamos. Cuando la vida te regala personas y momentos increíbles, no te sorprendas. Eso es lo que tú te mereces. Y eso es el regalo que le quiero dar a cada uno, ¿verdad? Que todos estamos en lo que cada uno merecemos. Y después, sí, que conversar, a pesar de la distancia, espero conocerlos, ¿qué fue lo que les dije al principio? Eso es más o menos lo que está escrito en letra pequeñita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Isabel. Con mucho gusto. Esa creación digital está muy linda. Y lo que tenía era una música de fondo que no sé si se apreció bien, pero yo se las voy a pasar por correo en todo caso. Ahí veo que se conectó doña Rubí. Doña Rubí, bienvenida, que la semana pasada nos hizo mucha falta también. ¿Quién más quiere continuar con el regalo? Voy a poner un poquitito al tanto, doña Rubí, porque como ella no vino la sesión pasada y pareciera ser que no le llegan mis correos, luego tal vez al final usted me escribe su correo correctamente en el chat para tenerlo, porque pareciera ser que no están llegando bien. Estamos compartiendo una serie de regalos que preparamos para el grupo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, acabamos de ver el que doña Isabel nos preparó. Ya vimos el de doña Felicia, el de don Edgar, el de doña Teresita, el de doña Flory, no sé, el de Adriana. ¿Quién más quiere continuar? El de doña Roxana, también lo vimos. ¿Yo puedo continuar? Ah, perdón, adelante. Bueno, muchas gracias. Ah, ¿sigo yo entonces? Como quieras, sí, ve, vele, vele. Bueno, gracias. Yo les traje unas candelitas, no sé si las pueden ver acá. A mí en lo personal, las candelas me transmiten como mucha paz, forma parte de mis estrategias de autocuidado y de salud mental. Entonces, eso es lo que les quiero regalar hoy, muchas candelas que les den mucha luz en sus vidas, que cada uno y cada una lo abrace como, de la manera en la que lo crea como conveniente, ¿verdad? Ya sea de un plano más espiritual, más personal. Y bueno, ese es mi regalo. Muchas gracias, qué lindo. Ahora sí, doña Eugenia. Sigo yo. Gracias, Arianna. Me encantan las plantas y mi regalo tiene que ver con flores. No sé si ahí las pueden ver. ¿Se ven? Muy linda, sí. Cuando me siento desanimada por alguna circunstancia de la vida, me acerco a las plantas y me nutro de su energía. Con solo salir a caminar por un parque y ver la naturaleza, eso es un motivo suficiente para estar agradecida con la vida. Si tengo flores o plantas que me dan toda esa energía y que tienen los colores como las que estamos viendo, esto me da mucha ilusión y motivación, ¿verdad? Entonces, yo las plantas las considero un regalo de la naturaleza y bueno, es algo con lo que procuro estar rodeada para sentirme bien y aparte de que le dan estética y un ambiente lindísimo a cualquier lugar. Entonces, quiero compartir con ustedes el amor por las plantas, por la naturaleza y todo lo que recibimos de ella. Muchas gracias, qué lindo. Y aquí ya vemos varias personas, de hecho, que nos gustan las plantas. Qué lindo. Don Edgar, iba a comentar, o era de que se incluía entre las personas que le gustan las plantas. Ok. ¿Quién continúa con el regalo? Gaby. Bueno, hola, buenas tardes. Otra vez les quiero compartir un mandala. A ver si se ven bien, lo pueden ver bien o enciendo la luz. Súper lindo. El mandala, bueno, me gustó mucho, me lo regaló mi hermana para que lo pintara y como uno está en una época donde tiene que distraerse y todo, fue bonito hacerlo, como ustedes pueden ver, tiene muchos colores, pero obviamente al hacerlo te abre mucho la mente, te desestresa y para mí sería darles un regalo bonito de mi parte y compartiéndoles el mandala que hice. La verdad, me duró como dos días haciéndolo, fue muy delicado y todo, pero también para que les tengan valores a ustedes, de que obviamente los colores, la interpretación que tienen, las figuras transmiten mucha paz y tranquilidad, que es lo que buscamos en esas épocas. Lindísimo, ¿verdad? Y está súper relacionado con lo que Jennifer nos enseñó las dos sesiones anteriores, ¿verdad? También cómo actividades creativas, como el pintar, ayudan a nuestra salud mental. Muchas gracias, está muy lindo. ¿Ok? ¿Quién continúa? ¿Quién falta? María, se está escondiendo ahí María, es como la, la, la. Bueno, pues si quieren yo puedo seguir. Ok, vamos a darle chance a Rubí entonces. Perfecto, Rubí. Si vieras que Isabel me puso al tanto de todo lo que había pasado la semana pasada. Ay, excelente, qué bueno Isabel, gracias. Sí, sí, lamenté mucho no haber estado con ustedes, pero bueno, ya estoy aquí. Luego le paso el video de la sesión para que usted como menos lo pueda ver. Sí, muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. Pues bueno, yo les voy a compartir una historia, voy a ser lo más breve posible. Resulta que había una vez un rey que se llamaba Narayan y su consejero, casi amigo, era Gopal. Entonces el rey le dijo, ay Gopal, sabe que yo quiero salir, pero como incógnito, a ver qué es lo que pasa con mis vasallos. Y a ver de la forma como los puedo ayudar, porque estoy hablando de la época en que los reyes realmente se interesaban por su gente. Entonces se fueron con el hijo del rey, vestidos de campesinos, y se entraron en el bosque, porque además el rey quería saber, era cómo la gente le tocaba sufrir. Entonces cuando estuvieron en el bosque, él dijo, preste, preste ese machete, yo voy abriendo paso. Entonces durante toda la historia van a haber muchos acontecimientos que nos ayudan a reflexionar, ¿no? Entonces el hijo del rey le dijo, no, no, no padre, no, usted nunca ha cogido un machete, usted nunca ha hecho este trabajo y puede ser peligroso. Entonces el rey le dijo, no, 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 déjeme, yo soy el rey, yo todo lo que yo diga es lo que se hace. Y claro, cogió el machete y en las dos primeras se quitó la mitad de un dedo. Entonces el rey estaba todo confundido y triste y le dijo a Gopal, Gopal, ¿cómo es posible que usted siempre me ha dicho que todo lo que Dios hace es perfecto y ahora yo me quito este dedo? ¿Ahora qué diría tu Dios? Y entonces Gopal se queda viéndolo y dice, pues rey, el Dios dirá que es lamentable, pero yo sé que todo lo que Dios hace es perfecto. Y ese rey se puso pero furioso y la furia y el poder son dos cosas terribles y si están juntas, comete estrago, ya todos sabemos, ¿no? Entonces el rey estaba tan furioso que le dijo al hijo, hágame el favor y se va con este hombre y lo lleva al calabozo. Es imposible que él diga que todo lo que Dios hace es perfecto si me acabo de amputar medio dedo. Entonces el hijo del rey se devolvió con Gopal para llevarlo a la prisión. Pasaron dos días, habían acabado de llegar el Gopal y el hijo al reino, ya el hijo se estaba preparando para devolverse cuando llegó el rey, todo pensativo. Y dijo que le trajeran a Gopal, entonces fueron, lo sacaron del calabozo y cuando llegó ante la presencia del rey le dijo al rey, Y mira Gopal, tuve una experiencia supremamente difícil y es que como yo me quedé solo ahí, vinieron unos caníbales y me cogieron y me querían llevar para hacer un ritual y hacerme a mí como ofrenda. Y me tenían amarrado, ya me tenían listo para quemarme cuando vino el chamán y me revisó y dijo, no, este tipo no sirve de ofrenda, vea, está incompleto, le falta un dedo, no sirve. Y me tiraron y entonces yo me vine y en el camino yo me vine pensando que si no hubiera sido porque yo me amputé el dedo, me hubieran quemado. Entonces, en parte usted tiene razón, pero no es del todo cierto, porque todo lo que Dios hace no es perfecto, porque yo lo mandé a usted a un calabozo y eso es injusto. Además usted, entonces le dice, no, no, rey, justamente todo lo que Dios hace es perfecto, porque si yo hubiera estado ahí y hubiera estado su hijo también, a ustedes no lo hubieran cogido de ofrenda porque estaba incompleto, pero a uno de nosotros dos. Esa es mi historia para que tengamos en presente que por muchas cosas adversas que hayan en la vida, siempre hay un porqué, ¿no? Y siempre hay algo bueno que sacar de las situaciones malas o que uno considera malas, ¿no? Que son difíciles. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias. Y vean que también esto tiene que ver un poco con salud mental, el poder tener espacios para desconectarnos de las preocupaciones actuales y dar espacio para oír historias diferentes que nos conectan con otras cosas, diferentísimas a las preocupaciones que tenemos en el momento. Muchísimas gracias, doña Rubí. Me gustó mucho la historia. Ok, ¿quién continúa? ¿Quién quiere seguir? María. Bueno, muchas gracias a todos los que han compartido sus regalos. Realmente un regalo muy valioso que nos hacemos todos cada viernes es el tiempo, ¿verdad? El tiempo que sacamos para vernos, para encontrarnos, para compartir. Y el regalo que yo ofrezco al grupo, y me parece que todos también ofrecemos ese regalo, es la escucha, ¿verdad? Es esa capacidad de escuchar al otro, de entenderlo, de recibir eso que nos está diciendo con aceptación. Y ese es un regalo súper valioso que hemos compartido todos durante estas cuatro semanas, hemos compartido nuestro tiempo y hemos compartido también nuestra realidad cotidiana. Bueno, a mí de las cosas que yo más he disfrutado es ver a doña Isabel con sus asistentes, me encanta ver a Valentina ayudándole y ahora tiene un nuevo asistente. Entonces, lo que dice Cata, ¿verdad? No son regalos que tienen que ver con dinero o con cosas, son regalos que nos hablan de la disponibilidad, primero de abrirnos, pero también de aceptar a otros y escucharles y dedicarles parte de nuestra vida. Muchas gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Las personas tienen que trabajar muchas horas, hay mucha depresión, hay mucha angustia, ¿verdad? Hay muchas enfermedades físicas que tienen que ver con contracturas. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, el tiempo que nos demos para resguardar nuestra salud mental es muy importante. Ok, lindísimo. Ah, yo tengo un regalo para ustedes también. Vean, yo les traje yogur vegano. Está riquisísimo. La base, doña Teresita, protesto, 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 protesto. Es que este yogur es facilísimo de hacer. Solo se ocupan cinco ingredientes y yo les voy a pasar la receta. Entonces, no hay ningún problema. La base del yogur es tofu, que es una proteína vegetal de muy, muy buena calidad. Yo ahí en la receta les voy a contar dónde yo he encontrado el producto porque yo sé que no en todos los supermercados se consigue. Ahí como para no hacer aquí publicidad, ¿verdad? En el video yo les voy a pasar todo ese detalle en la receta que les voy a compartir junto con la tarjeta de doña Isabel por correo electrónico. Pero vieran que está riquisísimo. ¡Ay, qué mala! Y la receta que les envío es de mango. Entonces, bueno, mientras yo me como mi yogur que les regalé, vamos a sacar las hojitas y un lápiz o un lapicero y vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿ok? Porque aquí, si ustedes se dieron cuenta, conforme dábamos, también recibíamos y estábamos hablando de salud mental durante todo este ejercicio. Ok, entonces, tomen una hoja y algo con que escribir y vamos a darnos unos dos minutos más o menos para hacer una lista de lo que nosotras y nosotros consideramos que es necesario para tener salud mental. Ok, vamos a hacer este ejercicio. ¿A alguien le gustaría compartir lo que apuntó? Yo aquí apunté unas cositas. Ajá, perfecto. Apunté. Paciencia. Ajá. Debemos de tener paciencia. A veces no todo es un día para otro. Entonces, a veces nos enloquecemos un poquito porque queremos todo ya. Todo es un proceso. Tolerancia. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Claro. Entonces, tenemos que ser tolerantes con las demás personas y respetarlas y el respeto como son. No podemos hacer que una persona sea igual a nosotros. Entonces, también hay que respetar sus gustos y preferencias. Aquí puse una palabrita. Ser egoísta. Pero no me lo tomen a mal. Porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos y todos se lo damos a los demás. Entonces, ahí es donde, por quedarle bien a todos los demás, perdemos la visión de lo que nosotros queremos ser o lo que nosotros queremos. Y, por último, confianza. Sí, pero ¿quién te ayuda? Yo a Mila. Ajá. Vamos a esperar que, doña Roxana, ¿usted quería comentar algo? Sí. ¿Me ayuda? Ajá. Tengo una bulla por detrás. ¿Me ayuda? Hacer ejercicio al aire libre. Descansar. Pasear o caminar por la montaña al aire libre, como hago yo. Por la montaña. Sí, sería una de tantas cosas. Una de tantas cosas. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? A sembrar. Muy bien, el contacto con la tierra. Doña Isabel, les recuerdo quienes tengan, no estén hablando y tengan el micrófono abierto, cerrarlo para que no se metan los ruidos. Doña Isabel. Bueno, yo escribí ahí, tener una buena respiración, tener paz con uno mismo, comer bien y dar amor a los demás. Porque tanto amor recibimos también y eso nos dará mucha paz. ¿Alguien más quiere compartir lo que escribió? ¿Don Edgar? Y luego, doña Felicia. Sí, bueno, hay muchas cosas que posiblemente se vayan a repetir, pero quiero utilizar una, o quiero decir un concepto que se dice mucho ahora y que tiene que ver mucho con, digamos, con nuestra salud emocional. Y es la resiliencia, que es esa capacidad para superar los problemas y convertirlos en fortalezas, ¿verdad? La tolerancia, ser consistentes, el respeto, entendiéndolo como la limitación que yo tengo de aceptar al otro tal y como es, ¿verdad? Es decir, eso me da mucha paz a mí cuando uno entiende que la forma de ser de cada uno es tan personal como la mía y eso para mí no significa ningún problema. Eso me da muchísima paz. También hay otras cosas de orden orgánico que son como la buena alimentación nos da una capacidad como para soportar algunos momentos y darnos también esa paz interior que requerimos. Y entre otras cosas también el descanso adecuado, ¿verdad? O sea, uno descansa. Tengo botas, pero bueno, somos muchos hoy. Así que adelante. Aló. Perfecto. ¿Quién continúa? Por ahí hay un microfonillo abierto. Yo. Ahí, doña Felicia, sí. Sí, bueno, primero, este, alimentarse bien. Después, salir al patio, recibir sol y ver las plantas, ahí entretenerse. Tercero, leer o hacer alguna labor manual, tejer, coser, cocinar, algo que uno quiera hacerse. Cuatro, tener tiempo para ver cosas que no hemos visto antes. Y cinco, disfrutar este encierro feliz y pedirle a Dios que termine. Perfecto, qué lindo. ¿Quién más quiere compartir? Cata, ¿me escuchan bien? Es que tengo problemas con el internet. Yo te escucho, sí. Sí. Bueno, entonces yo les comparto mi lista. Igual que Don Edgar, bueno, hay un montón de cosas que se me vinieron a la mente cuando hiciste la pregunta. Me gustaría compartirles tres. El movimiento, ¿verdad? La actividad física, el movernos es súper importante, ya sea caminar, correr, nadar, etc. El descanso, también el tiempo para no hacer nada. O el gasanear. Exacto. Es súper, súper importante. Y muchos ratitos que nos hagan feliz y sonreír y que nos saquen una carcajada. Ya sea momentos con otras personas, viendo una película. Para mí la risa es súper importante y terapéutica a la vez. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién, por ahí creo que Doña Teresita quería? Sí, son varias cositas. Quizá algunas también ya sean un bicho, pero no está de por demás, ¿verdad? Repetirlas. Para que tengamos una buena salud mental, pienso que es necesario obtener así las siguientes cualidades. Así se puede llamar, ¿verdad? Una es leer, leer lo que te guste, tomar el tiempo necesario para hacerlo. Escribir, ponerse a escribir. A mí me gusta mucho escribir. A la vez que escucho, me pongo a escribir algún libro que me guste. También el compartir. Hacer ejercicios al aire libre. Y asistir en la posibilidad que tenga a piscina. Y ponerse a uno a colorear. También recomiendo mucho hacer sopa de letras. Rompecabezas. Escuchar la música también. Para que le guste, ¿verdad? Más. Ser persona positiva. Eso es muy importante para la salud mental. Tener una buena alimentación hasta donde sea posible, ¿verdad? Tener confianza en sí mismo. Aceptación de sí mismo y aceptación de los demás. Que a veces se nos hace un poco difícil aceptar y respetar a los demás. Disfrutar de la naturaleza. Valorar el tiempo. El tiempo es muy, muy necesario. Darle su valor, ¿verdad? Y ocuparse de uno. Y quizá ocuparse en todo lo anterior dicho, ¿verdad? Entonces, quería compartir eso con todos. Muy bien. Muy bien. Doña Ruby. Ok. Pues estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que han dicho. Tal vez haría énfasis en dos puntos. Uno sería como la socialización con una verdadera comunicación. Como una conexión, tal vez. Y la otra, que no es solamente reunirse y estar ahí, sino que haya como esa entrega mutua de todo, de afecto, de ideas, de cariño, bueno, todo lo que nos socializa. Y la otra sería en como tratar de buscar una coherencia entre lo que realmente pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Yo pienso que en ese momento uno como que realmente es idéntico, es autónomo con su vida. ¿Sí? Cuando uno tiene que estar haciendo cosas forzadas, sino que realmente dicen de mí. Entonces, yo pienso que eso es un factor fundamental para estar uno mentalmente bien, porque eso lo hace sentir feliz, seguro, lo hace sentir optimista. ¿Sí? Cuando uno tiene que estar fingiendo o buscando posiciones o como compitiendo o nada. Simplemente ser. Ser lo que uno es de forma feliz. Eso sería. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿María? Este, yo, yo quiero compartir. Ah, bueno, y Gaby también. Entonces, si quieren, primero María y luego Gaby. Ok. Todo lo que han dicho coincido. A veces cuando hablamos de salud mental también pensamos que es solo la parte positiva y que estamos obligados a sentirnos bien siempre, ¿verdad? Y en nuestra sociedad, esto de sentirnos bien y ser felices y ser positivos y ser optimistas, de repente se convierte en lugar de una elección o una posibilidad en una exigencia. Y entonces se nos exige ser felices, se nos exige ser positivos y, bueno, a veces no, no se puede, ¿verdad? A veces tenemos sentimientos que no son tan positivos. Entonces, una parte importante para mantener nuestra salud mental también es reconocer esos sentimientos, identificarlos y no ocultarlos. Un poco lo que decía Rubí, ¿verdad? Si yo hoy no me siento bien, no tendría por qué estar forzada a sonreír, ¿verdad? Ni demás, sino que tengo derecho a decir, bueno, hoy no me siento bien, hoy me siento triste, lo cual no quiere decir que va a ser para siempre, pero sí un reconocimiento de esas cosas que no son tan positivas, ¿verdad? Y darme la oportunidad de hablar de esas cosas también. Cuando nos duele la pierna, sin ningún problema, nosotros le decimos a nuestros amigos, a nuestra familia, me duele la pierna, no nos da vergüenza. Si nos duele la cabeza, me duele la cabeza. Si hay personas que tienen algún padecimiento crónico también, mira, es que tengo diabetes y me tomo tantas pastillas. Pero cuando nos pasamos mal, cuando estamos tristes, cuando sufrimos, eso no lo decimos con tanta apertura, ¿verdad? O sea, como que nos da vergüencilla decir, oye, estoy triste, hoy amanecí, ¿verdad? Sintiéndome incómoda. Y sobre todo porque sabemos que la gente tal vez no nos va a entender y nos va a decir, ay, pero ¿por qué está triste? Si usted tiene tantos motivos para estar felices. Entonces, eso es súper importante en la salud mental, para poder decir las cosas que sentimos, poder reconocerlas, poder compartirlas. Por ejemplo, yo hoy me sentía muy triste en la mañana y ustedes saben que Cata, Jennifer y yo somos amigas. Entonces, con Cata teníamos un chat y yo le decía, Cata, es que hoy me siento fatal, es que las noticias han sido terribles, es que, qué tristeza de mundo, le decía yo a Cata. Y si ahora en la tarde me pongo a llorar, vas a tener que darme consuelo, le decía yo a Cata, ¿verdad? Y Cata me dice, no, tranquila, está bien. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Es importante reconocer que todos tenemos esos momentos bajos, todos y todas tenemos dificultades. Y tal vez otra cosa importante es encontrar aquellas personas con quien podamos compartirlas y que nos puedan aceptar, ¿verdad? Que no nos acepten solo cuando somos felices y optimistas, sino también cuando andamos un poquito tristes y pensativos. Entonces, eso es parte de estar sano, ¿verdad? Porque los seres humanos tenemos estas cualidades de mucho optimismo, mucho positivismo, pero también estas otras emociones negativas que también son parte de nosotros. No seríamos humanos si no tuviéramos esas emociones. El sol, ahora también vacilábamos con eso en la mañana. No me acuerdo quién lo mencionó, pero es importante porque ustedes saben que la felicidad o el bienestar o la salud es un todo, ¿verdad? Tiene que ver también con la parte química y la parte física. Resulta ser que el sol nos ayuda a procesar una vitamina que se llama vitamina D, que ayuda a que nos sintamos bien. Entonces, 10 minutos al sol todos los días antes de las 10 de la mañana nos trae, ¿verdad? Porque a las 10 de la mañana ya empieza ese sol fuerte que más bien es un poco dañino. Pero esos 10 minutos de sol realmente nos pueden ayudar. Y otra cuestión importante es la nutrición. Resulta, para las personas que tienen más de 60 años, resulta que cuando vamos haciéndonos mayores necesitamos más proteína en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquellas que tenemos de 60 para abajo, necesitamos 40 gramos de proteína por cada kilo que pesamos. Pero cuando nos vamos a hacer más grandes, perdón, 0.4 gramos de proteína por cada kilo que pesamos. Pero cuando empezamos a hacer más grandes, necesitamos 0.6 gramos de proteína. Entonces, conforme vamos envejeciendo, tenemos que comer más cosas que nos aporten proteína. Entonces, voy a quedar por ahí de las recomendaciones. Muchas gracias. Súper gracias, María, por estos aportes. ¿Quién quiere? Ah, bueno, seguí a Gaby. Sí. Bueno, yo quería complementarles. Yo pienso que para tener salud mental es más que todo, ¿verdad? Siempre interactuar, conocer excelentes personas como los que estamos en ese grupo ahorita. Ahorita viéndolas y conociéndolas me han parecido maravillosas. La verdad, igual de ser humana, ser humana, obviamente tener una conexión con ustedes, aunque estemos aquí. Yo estoy en mi cuarto, ¿verdad? De oscuro, pero las escucho. Y, obviamente, bonito interactuar en esa forma, ¿verdad? Igual la empatía por nosotros mismos. Por, obviamente, primero ponernos en los zapatos de nosotros mismos, de los que afrontamos. Y, obviamente, ver las otras personas también. Y, obviamente, distraernos. Distraernos en lo que nos gusta y que lo hicieron mucho de ustedes. Y, obviamente, abarcar un poco en compartir con la familia. O, digo, buscar un poco más de hobbies. Bueno, a mí, en lo personal, yo soy más de... Normalmente, no soy mucho de leer, pero lo voy a decir. Sinceramente, no. O sea, lo he leído más porque, más que todo, porque estoy en la universidad. Y, obviamente, tengo que estar leyendo. Pero sí me gusta mucho ampliarme un poco más ese panorama, ¿verdad? De inculcarme yo misma a la lectura, porque me ayuda un montón. Entonces, de ese lado, ¿verdad? Igual, admirar a las personas, de que somos diferentes y que cada uno tiene la esencia. Que puede hacerle ver a otra persona que también se puede compartir ese lado. Ese sería mi punto de vista, pienso tú. ¿Hay alguien más que quisiera compartir? Si no, entonces, continuamos con los comentarios de lo que ya ustedes aportaron. Bueno, efectivamente, vean que todas las personas sabemos que son cosas saludables, ¿verdad? Vean que ustedes lo apuntaron, lo compartimos. Y, de alguna u otra manera, habían puntos de encuentro entre estas recomendaciones o apuntes que ustedes hicieron. Importantísimo, yo aquí estuve tomando nota de las cosas que ustedes compartieron y las que compartieron y que coincidían. Sí, buscar personas de confianza, como lo que estaba diciendo María, que permitan esa coherencia, que es la que nos estaba hablando Rubí, de alguna forma. Y esa aceptación de las emociones. Y, efectivamente, parte de la salud mental implica que yo tengo que aceptar mis emociones, inclusive aquellas que me dan malestar emocional. No solo las positivas, ¿verdad? Es de conexión con las otras personas, somos animalitos sociales. Por eso es que nos ha costado tanto esta cosa del confinamiento, ¿verdad? En todo el mundo, es que no es una cosa de la sociedad costarricense. Ha sido una situación que lo hemos visto alrededor del mundo, como las personas, a pesar de que se les da la instrucción de no agruparse, nos agrupamos, porque somos una especie que nos hace sentir bien estar en grupo. Por dicha tenemos estas tecnologías, ¿verdad? Que como dijo Gaby, bueno, podemos aprovecharlas y podemos interactuar y conocer personas nuevas y tener experiencias nuevas desde aquí. La tolerancia, la empatía, la cuestión de dejar el control, ¿verdad? Que es un poco lo que nos aportó Adriana, que a veces quisiéramos como que las personas actúen de cierta forma y que todo sea como nosotros lo pensamos. Bueno, no siempre va a ser así, ¿verdad? El que tengamos unas ideas de este tipo, más bien le quita gozo a la vida, porque vamos a tener como mucho sufrimiento innecesario, en el sentido de que las cosas a veces, aunque quisiéramos, no van a ser como nosotras o nosotros quisiéramos. La conexión con la naturaleza es importantísimo. Yo les recomiendo que busquen en internet baño de bosque. Van a ver que hay toda una teoría con resultados aún no contundentes, pero que dan primeros hallazgos de que las personas que tienen conexión con la naturaleza son personas que tienen mejor calidad de vida y mejor salud integral. Así se llama baño de bosque. Inclusive algunos países ya lo están implementando dentro de sus modelos de salud pública, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente la conexión con la naturaleza es sumamente importante. ¿Qué ha sucedido? Y eso es una crítica que yo siempre hago. Hemos ido quitando la naturaleza, ¿verdad? De hecho, hemos utilizado frases como la maleza, ¿verdad? Como si fuera algo malo. Hay que quitar la maleza, hay que limpiar la maleza. Entonces, empezamos a creer en ese imaginario de que la naturaleza es algo sucio, incómodo, que hay que quitar, que hay que dominar, ¿verdad? Y que nosotros somos también parte de la naturaleza. Porque, bueno, no somos extraterrestres, vivimos aquí, ¿verdad? Entonces, decir que quitemos esa parte implica que nosotros mismos y nosotras mismas nos estamos quitando calidad de vida. Y de repente ha sucedido que son las personas que tienen más dinero quienes tienen acceso a la naturaleza y las personas que tienen más dinero, una entra a lugares en donde está completamente encementado todo. No hay ni una sola zona verde. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta eso, ¿verdad? Resguardar las zonas verdes de nuestro planeta implica resguardar nuestra propia salud en ese sentido. El descanso, importantísimo, lo que estábamos hablando anteriormente. No hay que tener miedo ni vergüenza a holgazanear de vez en cuando. Es necesario y cuando el cuerpo lo pide, tenemos que escuchar ese cuerpo, hacer un paro y hacer ese descanso. La alimentación, importantísimo. Y ahí desde la experiencia de María que nos dio ese aporte, ¿verdad? De la proteína y que también hay proteínas vegetales, ¿verdad? No solo la proteína viene de la fuente animal, hay mucha proteína de fuente vegetal de muy buena calidad. El sol, recibir esa vitamina D, poder procesar esa vitamina D y poder recibir el sol. Es interesante porque en esa conversación que estábamos teniendo en la mañana sobre los cambios de humor, yo le comentaba también a María y a la gente que está en ese grupo, que es como nuestras personas de confianza, donde podemos ser coherentes y como somos, que yo he visto, digamos, diferencias en estado de ánimo cuando está soleado y cuando hay muchos días en donde está como ahorita está en mi casa, que está muy nublado, ¿verdad? Yo realmente siento ese cambio en el estado de ánimo. Y conocerlo es importante porque eso implica esto que María nos estaba comentando, lo de la aceptación y reconocimiento de las emociones. Bueno, yo sé que puede ser una cuestión que tiene que tener alguna implicación tal vez medioambiental, inclusive alimenticia, ¿verdad? A veces me ha pasado ahora que aún está más en la casa y puede ser un poquitito más de reflexión, porque digamos que el estrés es un poco menos que antes. Yo he notado diferencias en mi humor cuando tengo, digamos, más consumo de frutas y vegetales que cuando tengo más consumo de carbohidratos procesados y azúcares, ¿verdad? Porque ustedes saben que los carbohidratos procesados y azúcares nos dan como un punto de felicidad, ¿verdad? Es una droga, de hecho es una droga, ¿verdad? El azúcar. Nos da un punto de felicidad, pero luego decae y nos sentimos... Luego, por ejemplo, la actividad física, es importantísimo esa actividad física y no solo nos referimos al ejercicio, que también es muy importante, que es lo que decía Ariana, el movimiento, ¿verdad? A veces necesitamos movernos y ese movernos puede ser caminar, puede ser una canción y ponernos a bailar, ¿verdad? Hacer algo con las manos, ahí tenemos que hacer un poquitito de escucha de nuestro propio cuerpo y ver qué es lo que necesita. Pero también esa actividad física tiene que ver con cuestiones que nos gusten y nos den placer. Por ejemplo, lo que nos presentó Gaby del Mandala, ¿verdad? Pintar todas las técnicas que nos enseñó Jennifer las dos sesiones anteriores. Entonces, esas cosas, empezar a identificarlas y que nos dé placer. Algunas, plantar, ¿verdad? Como Doña Roxana. Son actividades físicas que nos van a dar mucho placer. Aprender, aprendemos durante toda nuestra vida. Nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, es lindísimo que podamos buscar ahora espacios como estos. Ya este está a punto de terminar. Pero algo que mencionaba Don Edgar, creo que era sobre la resiliencia. Aprovecho para que no se me olvide. De hecho, después de que terminamos esta sesión la otra semana, la siguiente vamos a empezar con una actividad virtual también de resiliencia que va a estar a cargo de Doña Eugenia. Entonces, ahí para que lo tengan en consideración, por si alguien quiere participar, me envían un correo para inscribirles en esa sesión que va a ser el miércoles 10 a las 6 de la tarde. Ahí para que lo tengan en consideración, porque si no se los decía ahora, se me olvidaba. Sonreír, creo que fue Ariana la que lo mencionó, ¿verdad? Que es importantísimo. O sea, el solo hecho de ser la mueca de sonreír, ya el cerebro está diciéndole al cuerpo, ¡Ey, estamos bien! ¿Verdad? El solo hecho de ser la mueca de sonreír. Imagínense cuando hacemos cosas que realmente nos generan mucha risa, estamos compartiendo con personas que realmente nos carcajeamos, ¿verdad? De sus comentarios, todo el beneficio que eso tiene en nuestro cuerpo y en nuestras percepciones. Y la música, importantísimo. Eso lo hablaba María la primera sesión, ¿verdad? Conectarnos con la música, escuchar música que nos guste mientras estamos haciendo diferentes actividades. Pensamientos optimistas. Esto es importantísimo, porque el cerebro no sabe la diferencia entre lo real y lo imaginario. Si nosotros y nosotras estamos pensando cosas siempre muy negativas, cosas catastróficas, cosas terroríficas, el cerebro no sabe que eso solo lo estamos imaginando, el cerebro piensa que eso está ocurriendo. Y entonces resulta y sucede ser que el cerebro le avisa al cuerpo que empiece a segregar un montón de sustancias necesarias, que era lo que estábamos hablando la sesión pasada, para prepararnos para luchar o huir, ¿verdad? Porque estamos en amenaza. Entonces, cuando nos encontremos a nosotras mismas, a nosotros mismos teniendo pensamientos de cosas terribles que aún no han pasado, que ni siquiera sabemos si van a pasar o que ya pasaron, lo importante entonces es saber que no nos genera ningún beneficio, sino que el cerebro está pensando que eso está ocurriendo inmediatamente. ¿Qué hacemos? Bueno, no podemos parar y decirle, bueno, no vamos a pensar en eso, ¿verdad? Porque si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante blanco con la trompita verde y un sombrerito rojo, ¿qué pasó? ¿Se imaginaron al elefantito, ¿verdad? Eso suele suceder. Lo que podemos hacer entonces, cuando nos encontramos en situaciones en donde estos pensamientos, que vienen inclusive de forma intrusiva, ni siquiera los invitamos a venir, nos agarran, digámoslo así, empecemos a hacer actividades que nos gusten, ¿sí? Por ejemplo, si a doña Roxana le gusta plantar, entonces inmediatamente ella va y atiende sus matitas, si a mí, por ejemplo, me gusta cocinar, entonces yo voy y empiezo a hacer alguna receta de cocina y así sucesivamente, porque entonces ahí tratamos de desconectar. Cuando decimos, no voy a pensar en esto, resulta que ahí va a quedar, es como cuando uno está a dieta y uno dice, no me voy a comer la taja de queso de chocolate, no me voy a comer la taja de queso de chocolate, bueno, ve, ve cómo termina la cosa, ¿verdad? Todo el mundo sabe cómo termina esa situación, ¿ok? Y los pensamientos optimistas también además tienen que ser realistas, ¿verdad? Buscando información que sostengan esos pensamientos, ¿verdad? No es solo ser optimista per se, sino también investigar, informarnos, educarnos, etcétera. Me fascinó el aporte de Doña Rubí sobre la coherencia, ¿verdad? Porque la coherencia efectivamente es sumamente saludable, ¿verdad? O sea, pensar, decir, actuar, sentir en la misma sintonía. A veces estamos hablando con alguien y, ¿estás enojado, no? ¿Quién dice que estoy enojado, no? Estoy pura vida. Pero, ¿te pasó algo? ¿Te dice algo? No, que estoy bien, ¿verdad? Eso no es ser coherente. Estamos actuando de forma conductual con nuestro cuerpo diferente a lo que emocionalmente estamos expresando, ¿verdad? Entonces, siempre ser coherentes en esa aceptación de las emociones que era lo que nos estaba explicando María. Y lindísimo también lo que aportó Gaby sobre las nuevas experiencias y las nuevas personas, ¿verdad? 7 mil millones de Homo Sapiens en este planeta. Debe haber mucha gente interesante por ahí que todavía tenemos que seguir conociendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas tecnologías nos van a facilitar seguir conociendo gente maravillosa que va a seguir aportando a nuestra construcción personal y a nuestro aprendizaje. ¡Qué bonito! Vean qué lindo todo lo que hablamos hoy de salud mental, ¿verdad? ¿Alguien quiere aportar algo? Don Iancar, sí. Quería agregar un par de detalles que es difícil en un momento dado de hacer una lista y acordarse de todo. Yo creo que de las cosas que nos pueden dar a nosotros un sentido de felicidad que nos permita tener una paz interior y tener una salud mental o cualquier término de esos que se refiera a quitarnos de encima un montón de agobios y cosas y vivir la vida en paz y como decía esta chica Arianna que es un término que a mí también me gusta mucho el concepto este de luz ¿verdad? La luz o sea la luz es lo que nos indica el camino es dos conceptos es una es una es este el conocimiento cuando uno cuando uno se instruye lo digo por experiencia personal cuando uno se instruye cuando yo me instruyo en algún tema y con eso quiere decir cuando no sé algo y y busco por dónde y ya lo sé eso me da a mí una una satisfacción personal este muy especial porque porque yo me aplaudo de decir no sabías y ya sabes y y yo tomé la decisión de hacerlo y eso a mí me y yo puedo porque yo de por sí de por sí hace un tiempo adopté la adopté la una frase que me ha servido muchísimo y se las voy a decir y es cuando alguien dice es que vos aquí y acá yo me quedo con calma escuchándoles te digo bueno ahí te respeto eso es lo que vos pensás y ya y sigo mi vida o sea no no me afecta y el otro ese fue como decir instruirse o tener conocimiento para que nos dé satisfacción personal y eso aquella cosa que decía alguien de la vitamina D y la generación de la serotonina para la cuestión de la felicidad es parte y la otra es en el caso mío personal también es darse verdad el ayuda al prójimo yo creo que esta esta pandemia y estos montón de actos de solidaridad que que se han dado este también nos hace de alguna manera despegarnos del nuestro yo y ser un poquito más nosotros verdad que que es algo que que también porque el yo el yo es es yo creo que es el peor enemigo que uno tiene verdad el propio yo porque porque eso lo hace a uno andar como aquellos caballos de antes los que son muy jóvenes no sé no se acuerdan pero los caballos de carretón en aquel tiempo se llamaban así andaban como tapados a los lados y entonces para que ellos dieran solo para adelante verdad no se distrajeran este pero cuando se ayuda al prójimo el panorama se abre y entonces nos permite ver y olvidarnos un poco de nosotros y de nuestros problemas y vivir un poco más la satisfacción que da ver a alguien feliz porque eso eso es un asunto que que te llena el espíritu es decir cuando usted hace un acto desinteresado y la persona se agradece o la persona se siente feliz por eso yo creo que eso también le suma a uno en su tranquilidad en su salud personal y espiritual porque 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 por ahí es donde se suma verdad no se suma en colones se suma en actos la parte cristiana de sin que sea un asunto religioso simplemente desearle al prójimo el bien no se le daño exacto sí sí y eso yo quisiera por allá y eso yo quisiera rescatarlo verdad el altruismo tiene que ver con la salud mental verdad eso es súper saludable otro tema que quedó por ahí que es importante es el sueño verdad tenemos que tomar en consideración especialmente que ahora puede ser que los horarios para algunas personas ya no sean tan regulares tomar en consideración nuestras horas de sueño y si por alguna situación por ejemplo estamos teniendo problemas para dormir adecuadamente un ejercicio que yo siempre recomiendo es que nos acostemos y contemos del 100 al 1 al revés y con 2 segundos de diferencia entonces 100 99 98 y así sucesivamente hasta que ustedes puedan conciliar el sueño o se estén dando cuenta que se están quedando dormidas o dormidos otra cosa importante es que si continúan los problemas de sueño bueno verificar si con un chequeo médico verdad a veces pueden ser cuestiones hormonales a veces puede ser un efecto secundario de alguna medicación que es importante por ahí anunciarle al médico o la médica que nos está atendiendo o el surgimiento de algún malestar que también ya con la tecnología médica actual puede ser que sea algo simple de atender con alguna recomendación médica entonces bueno cerramos por acá vean que rápido que se pasa el tiempo en café virtual vamos a hacer una actividad rápida de cierre ya la otra semana vamos a estar con la última última sesión verdad entonces ojalá que las personas que están hoy aquí presentes puedan participar en la sesión de la otra semana porque parte de la salud mental es que todo lo que abrimos lo tenemos que cerrar verdad y completamos así el ciclo vamos a hacer una actividad chiquitita de cierre para la actividad de hoy que tiene que ver con esta situación que les comenté de que el cerebro no ve la diferencia entre lo imaginario y lo real así que vamos a disfrutar un poquitito de nuestra imaginación de forma saludable y positiva y yo les voy a pedir que por favor todos los micrófonos en silencio para que no no interfiera algún ruido la el ejercicio que vamos a hacer y les voy a pedir que por favor cierren sus ojos entonces por favor cierren sus ojos si alguien siente malestar cuando cierra los ojos lo que puede hacer es que vamos a mirar al suelo y vamos a respirar profundo vamos a escanear el cuerpo vamos a ver si hay algo que nos molesta o nos incomoda y con la exhalación del aire vamos a tirar esa incomodidad ese dolor vamos de nuevo y vamos a ir a un lugar bonito ustedes escogen donde ese es un lugar que les gusta mucho el cielo está azul hay sol mucha vitamina D para nosotros hoy el viento se siente cálido la temperatura es perfecta y poquito a poco vamos a ir viendo cómo van llegando las personas participantes de este grupo ahí viene María y está llegando Doña Rubí y va llegando Doña Isabel y va llegando Adriana y Roxana y Doña Felicia Arianna también está llegando Doña Flory Doña Eugenia y Jacqueline que estuvo hoy con nosotros aunque no no la pudimos ver ok ahí llego yo también con el yogur y cada uno y cada uno de ustedes se va a saludar quienes quieran se van a dar un abrazo quienes quieran se van a dar la mano quienes quieran se van a a dar una reverencia cada quien se saluda como mejor quiera y vamos a recibir y dar nuestros regalos porque también en su salud mental el equilibrio así como yo doy recibo y vamos a dar las gracias a cada una y cada uno de los que estamos ahí y nos vamos a tomar de la mano y vamos a compartir nuestra felicidad y nuestro afecto con todas las personas que están ahí porque si todos estamos felices vamos a pasarla muy bien ok ahora nos vamos a despedir si nos vamos a ver ahorita pero nos vamos a despedir vamos a decir adiós cada uno va a tomar su camino vamos a tomar una respiración profunda y vamos a recordar ahorita donde estamos en nuestro asiento en nuestra casa ok y vamos a abrir los ojos perfecto entonces con esto cerramos hoy verdad dándonos nuestros regalos y recibiendo nuestros regalos si alguien quisiera decir un último comentario ya para despedirnos y si no entonces nos vemos la otra semana muchísimas gracias por acompañarnos si doña Flory dígame la otra semana es el último y te entendí que va a empezar otra cosa o como es exacto vamos a tener otra otra actividad que es de una sesión que es con el tema de resiliencia que lo va a estar dando doña Eugenia miércoles 10 de junio a las 6 de la tarde entonces la persona que tenga interés me puede mandar un correito para igual que como hicimos esta vez inscribirles y mandarles el enlace de participación pero este estilo ya no más ya termina y ya no lo volves a repetir y ya este este café virtual ya terminamos la otra semana excelente gracias bueno ok perdón Catalina sería faltarían dos el que quiera la resiliencia si sería el concluimos este el próximo viernes exacto y ya cerramos cerramos ahí el miércoles siguiente hay uno hay uno nuevo que es única lección a las 10 de la mañana el miércoles ajá exacto y hay que mandar por correo exacto el mismo una confirmación de asistencia exacto el mismo procedimiento que cuando nos inscribimos acá 6 de la mañana o 6 de la tarde 6 de la tarde sí 6 de la tarde sí doña doña Florín no soy tan madrugadora sí 6 de la tarde 6 de la tarde le entendía a Edgar que a las 10 de la mañana y lo había anotado yo que a las 6 ok sí 6 de la tarde 10 de junio 10 de junio ah ahí fue el error sí miércoles 10 de junio 6 de la tarde y me envían un correo igual que como hicimos la inscripción acá ok si no hay algún otro comentario requisito mandar el correo sí y para que me quede a mí el registro y poder incorporarle en la lista exacto exacto mi correo es a espinoza o arroba castro carazo punto ac punto serie doña Roxana creo que iba a comentar algo no no para despedirme perfecto muchas gracias gracias a todos muchas gracias a todos buenas tardes puede poner el correo ahí para saber que lo tenemos bien porfa aquí lo estoy escribiendo nos vemos la próxima semana si no lo permite gracias hasta luego igualmente gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias gracias hasta luego que la pasen bien adiós doña Luis adiós chao María chao